que onda amigos como estan bienvenidos a un nuevo video como ya se pudieron haber dado cuenta en el titulo hoy por fin le toco el dia a la boxer ya se le va a llegar ahorita precisamente despues de pues ya un tiempo sin lavarla yo les habia comentado que solamente se ha lavado una vez asi es solamente una vez desde que la compre porque pues bueno fue en el primer servicio entonces esa lavada pues me entrenaron la moto bien ya con el servicio y todo eso entonces ahorita yo le voy a hacer la primera lavada mia ok entonces ahorita ya tengo las cubetas listas ya tengo los trapos voy a ir por un cepillo ahorita y voy a ir por un pinol no se ustedes que le pongan en las llantas yo no le pongo almorol porque para los que han seguido los videos aqui en mi canal pues bueno hay mucha tierra aqui entonces se le pega bastante con el almorol voy a echarle muy poquito pinol yo creo que con tantita agua no se pero yo siempre le pongo eso porque pues si brilla pero tampoco como que te resbalas entonces no se ustedes como lo hagan pero bueno venganse vamos por el pinol y ahorita ya salimos por las cubetas de hecho ya se llenaron y bueno vamos a sacar el pinol y pues tengo una mala noticia para mi que yo no tengo una llave una llave una manguera pues cerca de la moto ok aquí esta ahi a ver si aparecen anuncios de pinol aja les digo yo no tengo una manguera como tal que este cerca de la moto entonces yo tengo que acarrear mi agua con unos botes y subir las escaleras estas de aqui chequen ahorita estoy adentro de mi casa tengo que este es mi patio tengo que venir venir subir con mis cubetas sacarlas y por alla se alcanza a ver la boxer entonces pues bueno ahorita ya las llene les digo ya llevo aqui el pinol que es lo que les digo yo es lo que ocupo me ha funcionado no me derrapo ni nada entonces pues bueno cada quien no y chequen ya lo tengo todo por aca voy a quitarle un cepillo a una escoba yo creo chequen aqui la dejo en la chaca chaca y bueno aqui esta un bote este ya esta tenemos el de el jabon el liquido yo le eche de liquido fue el que tenia y pues yo he lavado mis motos con jabon liquido y la verdad es que pues no me da problema de que no agarren los frenos o que se yo pero bueno miren les digo ahi esta 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 y esta yo creo que voy a ocupar una mas pero las demas estan ocupadas con esa agua cochina y ese creo que es abono pero bueno ahorita me voy a llevar estas tres pues miren ya las subi aqui estan las tres cubetas por alla esta la escoba que no le pude quitar el cepillo porque tiene un un este clavo el pinol y dos trapos asi que voy a empezar a lavarla y ahorita nos vemos para ver que tal queda y y y y y y y y Gracias por ver el video. Y así quedó la boxer, ya voy terminando ahorita y se me cayó la cubeta de, miren nada más las estas setas, acá hay un montón en mi casa, pero bueno se me cayó la cubeta con agua a la que le eché pinol, ahí está la botellita, no crean que le he hecho toda la botella, es leve para las llantas. Y como se pueden dar cuenta, me voy a acercar, ahí, miren, están brillositas, pero no están como que para agarrar pues tierra, entonces yo así siempre le he aplicado a las llantas de mis motos pinol y se ven brillositas, pero no se les pega la tierra. Entonces, pues bueno, es un tip que a lo mejor les pudiera servir, a lo mejor les gusta, a lo mejor lo han probado y no, pero bueno, yo lo ocupo y me gusta bastante, porque les digo con el Morol, una vez le puse a una de mis motos y me sentía muy inseguro, sentía que no iba agarrado al piso, pero pues bueno, ahí está, y vaya que sí cambia un buen, un buen, todo obviamente resalta, aquí el, fíjense que no me gusta el cubrecadena, pero ya lavada, sí me gusta, se ve una moto pues chida, y miren, todo, me eché como tres cubetas creo, una de jabón y dos de agua, y pues bueno, ahí está, chequen nada más, limpia, limpia, y bueno, aquí está ya, y ahora sí ya se deja ver bien, aquí el, el kilometraje, 7156, y bueno, aquí los mandos, todo limpio, y chequense nada más, el blanco hace que, pues deslumbre más, por el sol, entonces pues, quedó bastante, bastante chida, aunque había algunas piezas que sí tenía que tallarle duro, con el cepillo ahí de la escoba, porque sí estaba bien pegado, pero pues bueno, ya quedó, una de esas partes fue acá en el motor, en la parte de acá, entonces aquí es donde va el cilindro, el, el, el filtro, digo el cilindro, el filtro, aquí es donde va el filtro, y pues aquí estaba bien feo, entonces pues ya quedó, y pues bueno, ahí lo tienen amigos, la verdad es que se ve bastante bien, les digo, el pinol hace que, pues, brille, pero, pues que no se le pegue la tierra ya, las llantas ya estaban bien percudidas, pero ahí está, así quedó la Boxer, y pues bueno, debo decir que sí me tardé un poco, en la lavada de la Boxer, siento yo, porque las otras motos que yo tenía eran más pequeñas, y pues rápido se lavaban, como eran como bicis, esta sí me costó un poquito más, digo, no es difícil, pero sí sentí, pues la diferencia, ¿no?, de tamaño, y pues bueno, ahorita ya se está secando, la dejo aquí en la plancha de cemento, porque si la pongo en la tierra, pues de nada va a servir, ahora ya por último, voy a ponerle aquí en el chicote de el cloche, un lubricante, aceite o algo, porque el chicote este, del cloche está raspando aquí en este plástico, donde te indica la direccional, neutral y todo eso, está rozando con el plástico, con este de aquí, entonces se escucha como si estuviera reseco, pero pues bueno, ahorita nada más es cosa de ponerle lubricante, se le quita el ruido luego, luego, de hecho no es la primera vez que lo voy a hacer, cada que le paso el trapo, pues le pongo, porque sí es como que muy seguido, y pues ya después le voy a poner ahí una, un cachito de plástico, como los de por acá, no sé si se acuerdan, cuando la compré que hacía un ruido muy feo en el tablero, y le pusieron esta gomita, entonces, pues le voy a poner, yo creo que le voy a poner alguna, un cachito de cámara, creo que ahí tengo de cámara de coche, pero pues bueno, ahí está de llanta de coche, y pues ahí está amigos, me gustó mucho la box, ahora sí, chequense nada más como quedaron los espejitos, nada de paño, ahí se alcanza a ver el mendigo pato, pinche pato, y este también, chequense nada más, quedó bien limpia, a ver cuánto dura, porque les digo que aquí en mi casa de plano no se puede, y ahorita voy a recoger ya la cubeta, aquí mi reguero, la escoba, las otras cubetas, y a limpiar aquí, y ya quedó.